Te voy a decir conmigo Hoy declaramos Señor que Tú eres Dios de amor Señor Hoy declaramos Señor que Tú tienes todo el control Te voy a decir conmigo He visto su reloj, me dio mi venta Conozco su nombre, me dio mi mano Nuestro tesoro eres Tú, Cristo Jesús He visto su gloria en esa vez Cielos se quieban, no declararás Nuestra esperanza eres Tú, Cristo Jesús Lo dice conmigo Declaralo que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control Cristo es Señor Declaralo queremos más deshonor Y se deshace todo el dolor Y Cristo es Señor Se deshace todo temor cuando estamos contigo Señor Tú tienes todo el control Tú tienes todo el control He visto su obra, veo su forma La creación entera se rinde a ti Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús Lo decimos Déjalo que Dios sigue siendo el Señor Y sólo Él tiene todo el control Y quiso el Señor declararlo Queremos más de su amor Y se deshace todo el dolor Y en Cristo el Señor Su historia es mi historia Su triunfo lo es también Establecido en gloria Eternamente Rey Y ante el enemigo Nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte Mayor es su poder Su historia es mi historia Su triunfo lo es también Establecido en gloria Eternamente Rey Y ante el enemigo Y ante el enemigo Nada yo temeré Y ante el enemigo Y ante el enemigo Queremos más de su amor Y se deshacer Y se deshacer todo el dolor Y se deshacer todo el dolor Mucho que pobre Y su triunfo lo es también En esta edición Y se deshacer todo el dolor Mayor en su poder Dele salvación a Él mi hermano Dele salvación a nuestro Padre Celestial Que alabamos Señor Que alabamos Señor Tú eres bendito Señor A ti te declaramos Señor A ti te declaramos Rey Señor Que alabamos Dese a Él con todo su corazón Que alabamos Gloria a Jesús Que alabamos Señor Dese a Él mi hermano No se cansa de alabarle Declaramos Señor